... En el año 2013 nosotros tuvimos una mesa de negociación con el Ministro de Economía, Néstor Lindetti. Más allá de que esa mesa cedió y arribó a Buen Puerto, en paralelo la Ciudad de Buenos Aires nos denunció, penalmente y contravencionalmente, por un supuesto corte. La verdad que en el marco de una movilización anunciada una semana antes, nosotros movilizamos, se cortó parcialmente el tránsito como cualquier movilización lo hace, lo que pasa es que el macrismo en vez de decir sí, estuve 8 meses sin dar respuesta, prefiere decirle a la ciudadanía en común yo voy a judicializar a los revoltosos. Ni nosotros somos revoltosos, somos trabajadores organizados, nos movemos en el marco de la ley de asociaciones sindicales, respetamos el conjunto de instituciones, primero vamos a la mesa de negociación, después hacemos medidas. La verdad que nos parece parte del marketing político y le queremos decir a la ciudad que hay más de 10.000 trabajadores en fraude laboral y que nosotros vamos a seguir peleando porque pedir trabajo digno no es ningún tipo de delito. Nos parece que la defensa profunda del derecho a la protesta es una defensa profundamente democrática y hay que defenderla en todos los órdenes, así que acompañamos acá a los compañeros en el juicio y esperamos que al final se dicte la absolución porque creemos que son obviamente inocentes porque nadie puede ser culpable por protestar. No es un dato aislado porque de hecho el nivel de precarización y tercerización que hay en la ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es altísimo. Por lo tanto es lógico que haya protestas y que haya luchas y nos parece preocupante que el gobierno de la ciudad en vez de formalizar a los trabajadores que están en negro, lo que haya es tratar de castigar a los delegados que protestan. Como los compañeros de ATE y yo que soy docente tenemos la misma política, defendemos a los trabajadores y a la educación pública o a la salud pública o a las políticas públicas, nos procesan. Yo creo que el macrismo lo hace, no sé si para llegar a una sentencia firme, si para amedrentar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo contrario, es abrazar a los compañeros procesados por defender los derechos de los trabajadores y la ciudadanía.